Bueno, vamos a parar porque me voy a levantar para darle un abrazo al compañero mayor general Hugo Carvajal Barrios, que se encuentra llegando en este momento a la sala. Es el recibimiento entonces por parte del presidente de la república, Nicolás Maduro. Al diplomático venezolano Hugo Carvajal, quien fue privado de libertad el pasado 23 de julio por autoridades de Aruba, en violación del derecho internacional. Hacía referencia al presidente de la república, violación en especial de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Así lo recibe entonces la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recordamos la detención ilegal entonces del mayor general Hugo Carvajal Barrios, quien fue liberado y llega a suelo venezolano la noche de este domingo. Recibido por la dirigencia también del Partido Socialista Unido de Venezuela. Camarada, para nosotros, ustedes saben, es una gran satisfacción, una gran tranquilidad. Y decía ahora, querido camarada, ustedes saben cómo nosotros le llamamos a él, ¿no? El pollo Carvajal, le decía nuestro comandante. El pollo está vivo y libre, aquí está. Gracias, gracias al milagro que vivimos permanentemente. Un venezolano de bien, honesto, de trabajo, de lucha, que como decía yo, mientras ustedes subían del aeropuerto, bueno, junto a otros venezolanos de bien, como nuestro gobernador Rodríguez Torres, gobernador Rangel Silva, y otros compatriotas, Rodríguez Chacín, gobernador de Huarico. Bueno, le montaron los llamados falsos positivos, utilizando la mafia mayamera, las mentiras, y utilizando a los narcotraficantes también, porque bien duro le dieron. Siendo jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, este hombre que está aquí, gracias al milagro que lo hemos recuperado, este hombre le dio los más grandes golpes al narcotráfico. 75 capos de la droga, récord, récord mundial, le entregamos a Colombia y Estados Unidos. 75 jefes de la droga. Era ministro también en ese periodo, se combinaron en el ministerio, compañero Pedro Carreño, que anda ya delgado, Rodríguez Chacín, Tarek El Aizami, Jessy Chacón, y bueno, fueron jefes de los organismos de seguridad, leales al comandante Chávez, le protegieron la vida y lo salvaron no sé de cuántas cosas y maldades. Y el montador de falsos positivos de allá, del otro lado de la frontera, el Paraco Uribe, bueno, se la juró, pero aquí se ha demostrado, ¿quién puede más? Puede más la verdad de Venezuela, que cualquier montaje. Y aquí está, le damos la bienvenida a nuestro compañero mayor general. Y le damos gracias a Dios que nos permitió despejar por vías diplomáticas este conflicto que se estaba incubando. Y ustedes saben que los venezolanos somos hijos de Bolívar y de Chávez. Y cuando se trata de defender el honor y la vida de un combatiente de nuestra patria, somos capaces de más allá que todo. ¿Oyeron? Para que sepan. Pero también somos capaces de buscar por la vía pacífica. Yo quiero agradecer, como ya lo hice, al compañero Elías Agua Milano, canciller de la República. Al compañero Diosdado Cabello. Al compañero Taret, que estuvieron. Al compañero Calisto Ortega, que estuvieron con la familia haciendo gestiones políticas, diplomáticas. Y quiero agradecer la valentía del gobierno de los Países Bajos, del reino de los Países Bajos. La valentía. Ya le tocará al canciller y a los analistas dar a conocer los términos de la nota diplomática que nos entregaron que nos entregaron hoy en la tarde. Mientras ustedes estaban en pleno debate, yo estaba viéndolo por televisión y preparando para venir acá. Y me llamó Elías y me dijo, estoy con el embajador de Holanda, en Caracas, y me acaba de entregar la siguiente nota y me la leyó. Yo lo que hice fue, pegó un grito de alegría y dije, bueno, vamos, paso seguro hasta que lo tengamos aquí a nuestro compañero. Nos hiciste sufrir, ¿oíste? Porque teníamos acá una cosa que no nos dejaba tranquilos, un dolor, porque conocemos la calidad humana de este ser humano, de este mayor general oficial de nuestra patria. Oído, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, vean ustedes cómo los odian. Quienes odian nuestra patria, y de lo que son capaces los sectores de la derecha neofascista venezolana, todas las campañas que hicieron. Yo estuve hablando por teléfono con nuestro mayor general diplomático de la República, Carvajal, y él me pidió autorización y yo se la he dado para él estudiar acciones legales contra todos los apátridas que vinieron a sumarse a la campaña de mentiras contra el honor de él y de su familia. Está autorizado, mayor general, actúe legalmente. Ya basta de mentiras y de meterse con el honor de una familia venezolana. doy la palabra. la iglesia, el nombre de la palabra. la iglesia, el nombre de la palabra. Gritaba al Señor, criticaba al Señor, y el pobre y su chosa de libertad pidió, a este santo nombre, el rojo de la flor, el libre y el dominismo, Dios lo daba en el suyo. A este santo nombre, a este santo nombre, el rojo de la flor, el libre y el dominismo, Dios lo daba en el suyo. El libre y el dominismo, Dios lo daba en el suyo, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud. ¡Que viva la patria de Bolívar! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! Y también tenía que decirles de aquí, todo nuestro agradecimiento a la solidaridad del pueblo de Aruba, del pueblo de Curazao, del pueblo de Bonaire. Todo nuestro amor a ellos, nuestro respeto, queremos relaciones de hermanos, de buenos vecinos, relaciones de paz, de cooperación. Saludo de verdad, la sabiduría y la valentía con que el gobierno de Holanda resolvió este asunto. Hay que saludarlo. Todo nuestro respeto a ese gobierno y todo nuestro reconocimiento por el paso inmenso que dio para mantener las reglas de juego que garantizan la convivencia y la paz. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos vivir en paz, desarrollarnos en paz y que se respete el derecho internacional, las reglas de convivencia. Que cese la campaña contra Venezuela, que se hace desde afuera, pero que es alimentada por los apátridas de siempre, que es un grupito, un grupito. Que siempre está a la casa de algún problema o a la casa de alguna circunstancia para salir a caerle encima. Yo veía la sonrisa y la espuma que saltaban por la boca cuando declaraban a CNN. Algunos de estos personajes eran las mismas del 11, el 12 y el 13 de abril del 2002, cuando decían, ¿dónde está Freddy Bernal para matarlo? ¿Dónde está Aristóbulo Isturis para matarlo? Es, sin lugar a dudas, producto de la revancha, del desprecio, del racismo contra el pueblo, del odio que ellos incuban y que sienten. Es, sin lugar a dudas, una conducta de la extrema derecha neofascista. Y hoy ha prevalecido, como tiene que prevalecer, el derecho a la paz y el derecho internacional. Bienvenido. Le voy a dar la palabra. A él no le gusta mucho hablar, pero bueno, se tiene que estrenar ahora. Buenas noches, gracias, presidente. Gracias, camaradas. Y gracias al pueblo de Venezuela por ser tan solidario. Yo voy a ratificar lo que dijo el presidente en este momento sobre lo solidario que es el pueblo de Aruba, que están cansados de tanta injerencia y de tanta cosa, porque se lo manifiestan en cada momento uno, en cada parte, en los niveles bajos de la policía, donde tú es la oportunidad de estar, y el pueblo en sí. Yo lo siento, sí. Y quería señalar a dos personas allá, el juez que trató mi caso y el procurador son corruptos. Corruptos. Sí. Claro, claro. Ese fue. Y se la puso facilita porque no tenía, ¿cómo decírselo? Allá no me dejaron los abogados decírselo. Y si me hubiesen preguntado por qué, porque yo sospecho, como ellos sospechan de que yo soy X, yo también sospecho de que ellos recibieron dinero por hacer lo que hicieron conmigo. La trampa, claro. Sí. La trampa a todos. La emboscada. No tenemos duda de que fue una emboscada. Una emboscada terrible. Una emboscada. Pero bueno, hoy tenemos que sentir la satisfacción de que nuestra Venezuela sí puede, sí podemos venezolanos, podemos hacer que se respete a nuestra patria y se respete el derecho internacional. Gracias. Pollo, cuídate mucho, pues ve a disfrutar con tu familia. Que Dios te bendiga. Un abrazo y un aplauso grande para este hombre. Un abrazo y un aplauso grande para este hombre.